Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenover Si estoy con el Teacher Goku porque... Tú no eres el Teacher Goku, chaparro Este es el Teacher Goku, estoy con el Teacher Goku porque en esta ocasión les vamos a enseñar O... les voy a dar un pequeño tip de cómo se consigue la esencia Senzu Que es algo que Goku les va a pedir para aquellos que estén haciendo la maestría O que la quieran hacer en algún futuro Les va a pedir la esencia Senzu Y está bastante sencilla de... de... de conseguir Tan fácil como que la vas a comprar a la tienda de objetos O... la consigues de la misma forma que las esferas del dragón ¿Cómo se consiguen las esferas del dragón? Pues... si te metes al canal te vas a topar con un video de cómo conseguir absolutamente todas las esferas del dragón Y... de la misma forma que se consiguen las esferas, consigue la esencia Senzu O al menos así yo la conseguí, yo no la compré De hecho, cuando hice la maestría con Goku yo ya tenía la esencia Senzu y ni siquiera sabía Así que... pero si tú no la tienes yo te recomiendo que mejor la compres en la tienda Porque es mucho más fácil que aventarte las partidas a muerte contra los fulanos que aparecen en el templo de Kamisama Está mucho más sencillo Y pues te conviene más, te conviene más para terminar rápido la maestría con Goku Y entre más pronto la termines, más rápido te va a dar estas super técnicas Nomás fíjate que calidad de super técnicas Técnica número 1 Kamehameha por 10 Toma Técnica número 2 Déjate venir Ay, me la esquivó Bueno, ni modo Esa era la Genki Dama No se las pude enseñar, pero... Esa era la Genki Dama, se suponía ¡Ah! ¡Sas Goku! Me voy a terminar la energía si sigo jugando así Bueno Y... Esta es la otra El super Kamehameha que como podrán ver, baja bastante sangrecita Y más, si te equipas con el Almaceta de Goku Que es en lo que sí El Almaceta de Goku en lo que sí Hace más poderosas sus técnicas Que él te enseña Así que te recomiendo que te avientes Ese... Esa maestría con Goku ¡Ay! ¿Qué pasó Goku? ¿Qué no estábamos chupando a gusto? ¡Ah! ¡Qué la chistosa! ¡Déjame tranquilo! ¡Oh! A ver ¡Oh! ¡Qué la no! Si está... Pesada su fase 3 Vas para atrás No, no, espera Miren Nada más Nada más Ese Goku se pone sus moños Pero ¿Sabes qué, Goku? No te tengo miedo No te tengo miedo ¿Sabes por qué? Porque yo soy nivel 80 Y tú... Bueno, pues tú también eres nivel 80 Pero me vale un cacahuate Vamos Vas De ida De regreso Y el remate Y cargamos la Genki Dama Para ver si ahora sí le damos Ven Ven, Goku Eso es todo ¿Se fijan qué cantidad de sangre baja esa Genki Dama? ¡Ah! ¡No! No contaba con que te ibas a recuperar tan rápido, Goku Pero qué bueno que te recuperaste rápido Así te puedo hacer otra Genki Dama Vamos Ven Ven, Goku Mira, mira, mira Te tengo un huesito, Goku ¡Tómala en la cabezota! ¡Oh! 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo Fue sin querer, Goku O sea, tú sabes que es cotorreo, ¿no? Y para que se te quite Una de las que te hace Vegeta Para que Para que no No sientas feo ¡Toma! ¡Ay! Se quitó O sea, es que son sus técnicas de Goku, ¿no? Entonces sabe Sabe cómo se esquivan Sabe cómo se esquivan perfectamente bien Vamos, 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 Goku Uno Dos Tres Oh, te quiero matar Déjame matarte Déjame matarte, Goku No me interesa lo que me tengas que decir No quiero ir a comer contigo Se fijan La Genki Dama va Y regresa O sea, si no le atinaste a la primera De regreso Tienes otro chance de De atinarle La hice clase C Qué mediocridad Qué mediocridad Miren, me da La de enloquecí otra vez Cristales de guardia Y brote censo Esa es la magia La magia de Dragon Ball Yo espero que les haya servido el video Y si les gustó Si se quedaron hasta el final del video Pues no se olviden de dejar su comentario En la parte de abajo De dejar su like Que me sirve muchísimo Créanme que me sirve muchísimo Para Para Pues seguir subiendo más contenido de Dragon Ball Y de Cualquier otro juego que ustedes me pidan Ya me pidieron la serie De Dragon Ball Así que Espérenla esta misma semana Que estaré subiendo la serie Desde cero De Dragon Ball Con otro personaje No voy a usar un Saiyajin Voy a usar otro Porque Pues con el Saiyajin Ya les he enseñado como peleo Ya me sé los combos del Saiyajin Pero no me sé los combos De las otras razas Entonces voy a utilizar Una raza Diferente Para Empezar desde cero Completamente Sin saber combos Y sin saber absolutamente nada Así que Yo los veo la próxima muchachos Nos vemos Chao